Soy yo chingón, mi bebé madre, que se oiga otra vez Para los que los tuvieron, para los que ya los cumplieron, esto se llama 12-16 Voy a contar la historia, que nunca olvidaré Y una hermosa chica, con 12-16 Caminaba solita, y si sabe esto quiere Platicar sus penas, y sin poder amar Y hace mentira, y no sabe lo Estaba con de gana, y me diga yo La iglesia es una fiesta, y me ha dicho que sí Olvida ya mi neto A mí me es un placer, que es siempre la goza Y me hicieras también Olvida ya me estoy Nos hizo para ti, tú eres siempre mi 12-16 Nos hizo para ti, tú eres siempre mi Nos hizo para ti, tú eres siempre mi ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!